Falleció la persona más longeva del mundo a los 117 años. María Brañas Morera, española nacida en Estados Unidos y considerada la persona más anciana del mundo, ha fallecido según informa su familia. Tenía 117 años. La señora Morera murió el 19 de agosto en Olote, España, según un empleado de su residencia de ancianos, la Residencia Santa María del Tura. Su familia escribió en un post en su cuenta de ex que había muerto en paz mientras dormía. Nacida el 4 de marzo de 1907 en San Francisco, la señora Morera creció en varias ciudades estadounidenses, entre ellas Nueva Orleans, donde su padre, periodista, fundó una revista en español que quebró, según varias noticias escritas sobre su vida. Enfrentada a una situación desesperada, la familia regresó a España cuando Morera era una niña. Morera se casó con un médico con el que vivió 40 años en Guirona. La pareja tuvo tres hijos y la señora Morera se quedó en casa para criarlos.